Estos mentes expertas saben mucho de ellos. Y Luis y Emilio y Mario y Píctor hablan de esto de forma maravillosa. Comprender es aliviar. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Cuando uno entiende por qué le pasan las cosas que le pasan, se siente aliviado. Cuando uno comprende por qué le pasan las cosas que les pasan a los de su entorno, siente alivio y juzga menos. Aquí viene la clave de todo y de lo que llevo hablando varios años y que supongo que muchísimos lo entenderéis y lo conoceréis. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real. Si yo voy por la calle, en la misma calle donde me atracaron dos semanas más tarde y voy mirando a ver si me atracan, a ver si hay alguien con pinta rara, he activado mi sistema de alerta. Si yo de repente, mi jefe, que es esa persona que siempre que me ve, me llama la atención, yo llego a mi día de trabajo y estoy viendo a ver si aparece el jefe y vas a ver que hoy me dice porque no le mandé el correo, se sube el cortisol. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, me contagio de COVID, estoy solo en casa, me confí, no tenía un plan estupendo, no voy a ver a nadie, oh, y se doy positivo. Estuve en contacto con esta persona, esta persona era positivo y tal, y se dio, se vio, nos abrazamos, no había mascarilla, había menos de un metro y medio. Y de repente, toda esa película que me he hecho en mi cabeza, me intoxicó de cortisol. Y esto es clave, porque hemos vivido en pandemia un experimento psicológico brutal de intoxicación de cortisol. Cuando yo vivo constantemente preocupada por algo real o imaginario, me intoxicó de cortisol. Soy Marían Rojas Estape y esto es Mentes Expertas.